Pues buenas tardes chicos, soy Traxium y sean bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4 No es porque se ha vuelto a cambiar la imagen de esto, no sé la actualidad, pero en fin, yo que sé tío En fin, gracias a todos los que apoyéis el canal económicamente, ser bienvenidos por fin al diario de desarrollo de los Usitas Tenía ya muchísimas, muchísimas ganas de que lo revelaran, porque bueno, pues es uno de los puntos principales del DLC Quieras que no, la idea de que los Usitas pues va a ser su propia religión, van a tener mecánicas propias, eventos, historia propia Todo este asunto está muy muy bien Deciros chicos que este viernes, día 1, vamos a hacer el especial de 10.000 suscriptores y 6 sexto aniversario del canal 6 añitos ya por aquí, por Youtube, alguno más en realidad, pero bueno Y qué deciros, que vamos a hacer un 12 horas, vamos a sortear un montón de juegos, vamos a jugar a varios juegos de Paradox Bueno, de hecho todo va a ser juegos de Paradox, pero bueno, habrá sorteos y cositas Así que bueno, os animo a estar pendientes el viernes, o al menos pásalos a saludar o a dar ánimos Que puede ser muy divertido, pero también es un desafío, oye, es algo que está ahí, ¿no? Bueno, en fin, diario de desarrollo de Europa en el 64, seguimos con la expansión emperador Sin fecha de lanzamiento a la vista, ya lo sabéis Y bueno, pues hoy nos centramos, como decimos, en Bohemia Y en la fe de los Usitas La fe de los Usitas, que para que os hagáis una idea, ya lo hemos hecho en otros vídeos Pero fueron unos precursores de la fe protestante Algo así como el tal Jan Hus, pues fue una persona bastante, bastante crítica Con la Iglesia Católica, y bueno, pues desató una serie de guerras religiosas Que acabaron unos años antes de la fecha de comienzo de Europa en el 64 Que ya sabéis que es en el 44 Bueno, pues unos añitos antes, habían justo concluido las guerras de los Usitas Y esto hace que, siendo una fecha tan reciente al fin de esas guerras, al comienzo de Europa Pues que tenga sentido que algunas provincias, al principio de la partida Algunas provincias de Bohemia, van a ya nacer Usitas, ¿vale? ¿Cómo funcionan los Usitas? Pues básicamente son enemigos de los católicos, por supuesto Porque no son de la fe católica Y los católicos, incluso Bohemia de primeras, va a querer convertirles ¿Vale? Porque va a querer permanecer como un país católico Sin embargo, nosotros, como si jugamos con Bohemia Vamos a tener la opción de que esto no suceda Por supuesto, si no hacemos que esto suceda Si no seguimos siendo católicos Pues vamos a tener problemas con un montón de vecinos Al menos hasta que estalle la reforma protestante ¿No? Donde ya nos integraremos Donde ya encauzarán, pues, todas estas religiones Perdón, si acabo de comer Donde encauzarán todas estas religiones Pues que surgen de la crítica Al catolicismo, ¿no? Los habla de la reforma, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un evento, ¿no? En este caso vemos como el regreso de los Jusitas Yanghas Ojus conoce la verdad La fe Jusita es convertida en la religión estatal de Bohemia Y conseguiríamos a Jiri Z. Podebranz como monarca Con un 5-4-3 Y aparte una recomendación fuerte, 95 Es una locura de rey Y empezar la partida con este bicho Pues que queréis que os diga Mola muchísimo, ¿no? Aparte 3% de deseo de reforma Como es lógico, ya sabéis que el deseo de reforma Hace que, bueno, es un indicador Que van sumando un montón de países católicos Con eventos Y que eventualmente hace que estallen Las guerras de la religión, ¿no? Hace que salga el protestantismo Ese tipo de cosas, ya lo sabéis Tampoco me voy a detener mucho en eso En fin Este evento ofrece 3 opciones La primera es, como decimos Adoptamos la feusita Ponemos a un rey que defiende la feusita Y nos vamos a llevar mal con Roma Y vamos a seguir el camino de la fe ¿Vale? La segunda opción es que nos reconciliamos Los usitas y los católicos ¿Vale? Y, bueno, Bohemia se revierte al catolicismo Esto va a ser lo que haga la inteligencia artificial ¿Vale? O sea que cuando no configuremos nada O no haya ningún jugador en Bohemia Pues normalmente van a seguir siendo católicos Con una reconciliación entre ambas iglesias ¿Vale? Y finalmente una política muy agresiva Siendo católicos Para, bueno, restaurar todas las provincias Al catolicismo Y volverse a ganar el favor del Papa ¿Vale? Bastante, bastante interesante Estos tres caminos Normalmente, pues entiendo Que un jugador que juegue con Bohemia Va a seguir el camino de los usitas Porque otra cosa yo creo Que no tiene tampoco mucho sentido A no ser que NMP esté pactando con el austriaco O cualquier cosa así Pues es lo que me imagino, ¿no? Bueno, cosas que tiene especial la feusita Pues igualmente Igual que las fes protestantes Vamos a tener una serie de doctrinas No sé cómo lo llaman esto realmente Aspectos de la iglesia se llama, ¿no? Vamos a tener una serie de aspectos de la iglesia Igual que los protestantes Y podemos elegir un poquito el que nos interesa Uno de los que nos llaman la atención Son los servicios adamitas Que los... Parece que los adamitas Pues era gente que creía Que los oficios religiosos Debían realizarse desnudos De cuerpo, ¿no? Así que, bueno, pues Servicios adamitas Va a ser una de las opciones disponibles Y va a ser más barato Convertir la cultura gracias a estas Bueno, pues tenemos más aspectos De la iglesia Tenemos este Cáliz Que parece que va a ser un poco El representativo de la feusita Y tenemos, como decimos Pues varios aspectos De la iglesia extra Parece que incluso hay una barra de scroll Para mirarlo No nos ponen el listado completo Lo cual me ha parecido un poco Cutre barra triste Dado que No sé, en plan Has enseñado La feusita Y todo lo de bohemia Pues que te costaba, en plan Dedicarle un poco de tiempo A enseñarlos todos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos bastantes El castigo de los pecados Pues menos corrupción Está muy bien Realmente perder corrupción Es algo que es carísimo Lo sabéis Y esto, pues, abarata un montón La economía Pero a cambio De menos influencia La nobleza Que nos puede venir bien Pues para sacar más puntos O mayores beneficios De la nobleza Como estado Ya sabéis que los estados Cambian también Y van a tener sus propios Sus propias agendas Sus propios objetivos Vamos a interactuar con ellos De forma distinta Pacifismo Mejor de relaciones Y menos Y mayor golpe A la estabilidad A la hora de declarar la guerra Una estabilidad A la hora de declarar la guerra Es muy duro Pero claro Si no vamos a hacer la guerra No vamos a pillar pacifismo nunca Es absurdo Escritura sola No sé qué significa realmente Menos coste del warscore Contra otras religiones Una especie de Bueno, realmente Un aspecto religioso Que tiene mucho que ver Con la iglesia A la hora de plantear Algo similar a las cruzadas ¿No? O si queremos Pues simplemente Convertir a otros países A la religión usida Que eso, por supuesto Va a ser interesante Antes de que esté La reforma protestante Pan y vino Más tolerancia De la fe verdadera Que va a ser esta Claramente Y más bien Es producidos ¿No? Esto hace referencia Mucho a la fe protestante En realidad Un poquito a lo que Planteaba Max Weber En su libro La ética protestante Y el espíritu del capitalismo Esa idea de que La religión protestante Animaba mucho A las personas A pensar en el más allá Y a gastar poco En el más acá A la hora Y además Es reforzarles Con una idea De trabajo De laboriosidad Muy muy profunda En el sentido de que Mira Tú eres un calvinista Por ejemplo Lo que tienes que hacer En tu vida Es trabajar Y ahorrar dinero Entonces esto Como diría Marx Más tarde Pues produjo Unos grandes acumulaciones De capital Y sería uno de los Puntos claves A la hora de originar El capitalismo ¿No? Que bueno Esto lo dice Max Weber En realidad Pero luego Marx Opinaría Pues que esto Justamente Esta serie de doctrinas Esta visión religiosa Justamente a lo que Ven enfidiaría Sería a las clases altas ¿No? A la incipiente burguesía Que había Por Europa Y que bueno Pues a la hora De fundar ciertos países Del corte de Estados Unidos Con una personalidad Muy 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 Anclada En la tradición Pues Protestante Como podemos entender Pues sería clave En el desarrollo De la economía De esos países ¿No? Y en esa importancia Que tiene el capitalismo Así que creo Que tiene mucho sentido Esto Pues una religión Protestante Que te esté dando Más tolerancia A la fe verdadera A cambio de Y que además Te dé más bienes Producidos ¿No? Referenciando un poquito Esa laboriosidad De la De la fe De esas fes Protestantes ¿No? En cambio La religión católica No estaría tan Tan Con la mente En el trabajo Incluso Yo que sé Las religiones asiáticas Tendrían la mente Mucho más presente En el más acá Que en el más allá ¿No? Pero bueno Esto da para Vídeos mucho más largo Mucho más largos Perdón En fin Y pobreza clerical Bueno pues También es En referencia Esa crítica A las A la riqueza De la iglesia A esa vida No humilde Que debía Imitar a Dios Y a Jesús Perdón Ese tipo de cosas Que tanto Tanto criticaron Muchas órdenes monásticas Tanto se criticó Al inicio Del área protestante Pues lo mismo ¿No? Pobreza clerical Menos coste de estabilidad Y algo menos De influencia De los clérigos ¿No? Que realmente Sí que es cierto Que había puntos En los que la iglesia Tiene una influencia Muy muy grande Incluso hoy en día Uno de los proyectos Principales que tiene La iglesia Es justamente Que los cargos De gran responsabilidad Dentro de la iglesia No sean cargos De gran poder El ser obispo El ser cardenal Este tipo de cosas ¿No? Aunque bueno Habrá de todo Por supuesto La iglesia Tenemos aquí Por supuesto El árbol de misiones No es demasiado grande Pero es bastante Cubre bastantes Puntos Y creo que va a ser Bastante interesante Regencia de los susitas Integrar silesia Conquistar nitra Resurgencia Cristal de bohemia Unión con hungría La mancomunidad bohemia Protegerse contra los turcos Venganza por nicópolis No sé que es lo de nicópolis Sinceramente Supongo que sería Alguna guerra Probablemente con los bizantinos O algo así Paz en europa Le pasa en europa Han dicho que es bastante interesante Porque va a ser Un poco complicada De conseguir De hecho nos dicen Que nos pide Bueno es un camino imperial O sea que Nos va a animar A ser un poco El emperador Que solo Solo vamos a poder ser Emperadores con bohemia Si somos susitas Claro O sea Que si eres católico Puedes ser emperador Con las mecánicas normales Pero si eres susitas Solo podrás ser emperador Una vez los protestantes Hayan ganado Las guerras de religión Hay un camino Como vemos imperial Y este camino imperial Concluye con una misión Que nos pide A ver si lo encuentro Que tengamos Las provincias Del sacro imperio romano En 250 provincias Y esto nos recompensará Con 1 De habilidad Del monarca En diplomacia Hasta el final De la partida Y menos 5 años De separatismo Hasta el final De la partida Así que bueno Bastante bastante interesante Todo el tema Lo susitas Tengo muchas ganas De jugarlo Dudo mucho Que de subir una serie Sea con esto Porque creo que va a ser Bastante hardcore En plan de que salga bien Y probablemente No de para enseñar bien En el DLC Y este tipo de cosas Pero bueno Es algo que hay que jugar Cuando tengamos el DLC Jugar con los susitas Jugar con Bohemia Y a ver que tal esto Nada más chicos Espero que os haya resultado De utilidad este vídeo Espero saber vuestras opiniones Y un poquito más Nos vemos en el próximo Chao chao